Hoy, Oil Flux provee 15 aditivos químicos, especialmente formulados que mejoran el rendimiento y el flujo de la producción de crudo. Analizaremos algunos de los puntos problemáticos del proceso de producción de crudo, empezando por un pozo en producción. La tubería de producción y el revestimiento del pozo son los primeros puntos problemáticos que se obstruyen con residuos de crudo, inhibiendo su flujo y aumentando la presión de bombeo. El aditivo fluidificante de la serie Well se introduce en la tubería de producción incorporándose a la masa de crudo, reduciendo la viscosidad cinemática y la presión de bombeo, manteniendo una tubería y un revestimiento de pozo limpios. La reducción de arrastre, la turbulencia y el transporte de crudo por tuberías u oleoductos son otros puntos problemáticos. La tubería se ve obstruida con residuos de crudo y bacterias. El aditivo de la serie Well elimina estas obstrucciones, reduce el arrastre y la turbulencia, e incrementa el flujo de crudo sin la necesidad de recalentamiento ni aumentar la presión de bombeo. En aplicaciones de separación de agua, el desemulsionante SWO rompe la emulsión de agua crudo. Al introducir una disolución del 0,5% del volumen de crudo, se obtiene una significativa reducción del 62,5% del contenido de agua. SWO previene la obstrucción de tuberías de grandes sedimentaciones de crudo y tanques impregnados. La limpieza de las superficies metálicas de tanques, buques, camiones, vagones cisterna es potencialmente peligrosa, consume mucho tiempo y es un proceso costoso. La emulsión de BTI agua es rociada dentro del tanque, mezclándose con el residuo de crudo. El limpiador BTI elimina de una manera segura los residuos de crudo de la superficie del tanque, sin afectar ni alterar la composición del crudo, recuperándolo todo. El crudo recuperado sube a la parte superior y la emulsión BTI agua se separa en el fondo. La emulsión fluye fuera del tanque, seguido por el crudo. El tanque y sus paredes están limpias una vez más.